Mario Regueiro, que le gana a la costa, le pone el cuerpo y va, pisa al área, llega Torres, no llega Torres. Gol de Regueiro. Al primer palo, el que defiende Jorge Contreras. Una vez más la muy buena definición del número 10, un remate de zurda ajustado. Y el 1 a 0 para el Alviselé.